En otras informaciones, cientos de personas recibieron hoy la tradicional cesta navideña de la Camacol. Victoria Yosef, desde la sede de la Cámara de Comercio Latina, nos dice cómo transcurre la entrega de alimentos. Victoria, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este miércoles se realizó la tradicional entrega de canastas navideñas de Camacol bajo la modalidad de Dry-Thru. Unas 500 familias resultaron beneficiadas. Feliz Navidad, desde las 6 de la tarde aquí en La Cola. Fui una de las primeras, me quedé sin batería. La fila de vehículos a la espera para recibir la tradicional cesta de la Camacol superaba más de 7 cuadras antes de llegar a la sede de la Cámara de Comercio Latina, donde anualmente, en vísperas de Navidad, se reparte una canasta por familia repleta de alimentos. A las 8 de la mañana comenzó la movilización, cargada de emoción, incluso para aquellos que pernoctaron en sus automóviles. Desde las 6 y media de la tarde la pasamos bien, cantando, todo. ¿Cómo se goza? Jugando dominó, tomando café, jugamos dominó y todo ahí. Traímos una mesa y jugamos dominó. Y mientras esperaban, Santa hizo acto de presencia. Las canastas contienen suficiente comida para alimentar a una familia de 5 a 6 personas, tanto en Navidad como en Navidad. Tienen de todo, es decir, empiezan por una paleta de puerco, hay arroz, hay frijoles, hay dulce, hay galletas, todo lo que se necesita para poder disfrutar de una noche buena, hoy lo tienen aquí. El agradecimiento de la comunidad no se hizo esperar. Aquí estamos muy contentos hoy de haber recibido la comida de la Camacol, todo muy bien organizado y bastante cosas. Aquí la compañerita también cogió su comidita también. Estamos muy bien todos y felicidades por el próximo año. La tradición de más de 30 años siempre ha proporcionado unas 3.000 canastas de comida. Sin embargo, debido a la pandemia y las interrupciones en la cadena de suministros, en esta oportunidad se redujo la cantidad de canastas de alimentos en un 83%. Usualmente nosotros repartimos 3.000 jabas y este año nada más que pudimos repartir a 500 familias. Pero no obstante, tenemos a Sedano, a Publix, Presidente, Coca-Cola, Flowers Company, la policía de la ciudad de Miami que ha hecho una tremenda labor. Yelenis, nosotros tendremos más de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora retorno al pase, contigo el estudio.